Es muy difícil, es muy difícil la convivencia. A mí me ponen mal las preguntas de novia. Pero las preguntas capciosas de novia, ¿no? Mi amor, qué linda que es Pampita, ¿no? Sí, muy linda. ¿Y si vos pudieras elegir quién te gusta más, Pampita o yo? Son distintas, son distintas. Ella tiene una belleza más convencional y vos haces un rico pastel de papa. Ojo, yo no sé cómo le saldrá ella el pastel de papa. A mí me encantaría averiguarlo, pero no va a pasar. Preguntas así de novia, capciosas. Mi amor, si vos pudieras hacer un trío conmigo y con alguien más, ¿a quién llamarías? Esa es una pregunta muy complicada, ¿no? Hay una sola respuesta correcta que es, a nadie, mi amor. Yo solo te quiero a vos, por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Esa es la respuesta correcta, la única. A mí nadie me dijo esto, ¿no? Entonces yo empecé a ir a la ritora. No, no, para, a Cintia Fernández, no pasa que hay tantas, no, Claudia Fernández. Para, puede ser de afuera, Angelina Jolie. No, Jennifer Aniston, Drew Barrymore. Para, hace falta que estés vos o pueden ser dos de afuera. Y no terminó nada bien, porque la convivencia es eso. Son pequeñas cosas que generan grandes conflictos. Por ejemplo, el Facebook también. Yo vendía a Facebook, lo único que le pido es que no me escriba ninguna mujer en el muro. Porque pasa lo inmediato y es que mi novia escribe abajo, mi amor, ¿cómo te quiero? Vamos a estar juntos toda la vida. A mí me suena menos una declaración de amor que una amenaza, eso, ¿no? Cuando llego a casa ella está seria, mirando la pantalla, jugando al City Bill. Hay una tensión ahí. ¿Dónde la llegué? ¿Me querés decir quién es? La putita. ¿Qué te puso feliz cumple? Con mucha sed. Mi profesora de plástica del primario. No me importa, la borrás. Tiene 75 años. ¡La borrás! Bueno, está bien la borra, no sé por qué puso tanta sed, debe ser por el Parkinson. Porque para una mujer no hay nada peor que otra mujer a la que no conoce. Con la unión del trabajo, ya venía de invitada, a cara de orto todo el tiempo. Al final dije, ¿qué te pareció mi compañera nueva? ¿Cuál? ¿La boluda, la loca o la torranta? Vos viste la pollerita que se puso a torrata, bien para provocar, y vos seguro te calentás con ella. No, yo nada que ver. Ah, ¿qué me vas a decir? Que si la tuvieras desnuda delante tuyo no haces nada. ¿Por qué la voy a tener desnuda? Ah, ¿qué me vas a decir? Que si viene y te pone una teta en la boca, vos no haces nada. No, ni me imagino que pase eso. Mi mejor fantasía, una compañera de trabajo que se desnude en medio de la oficina. Ah, no, no pasa. Pero bueno, esto se los digo a ustedes, no se lo podría decir a ella. De hecho, yo para evitar una discusión tengo que decir mi palabra de cabecera, que es perdoname. La digo cada vez más, hoy en día ya es casi un acto reflejo por cualquier cosa. No hay más jugo, perdoname. Es así. Mi mayor tracer hoy en la relación es levantarme a las 3 de la mañana a tomar jugo. Y a veces la escucho, ¿qué estás haciendo? No, nada. No estarás tomando jugo, ¿no? No. ¿Sabes? Lo difícil que es tener que tomar jugo de manzana con sabor a angustia y opresión. Terrible. Terrible. Y siempre que yo me mando una así, y ella me perdona, digo, uff, qué alivio. Bueno, hasta acá llegamos, por suerte pasó el mal momento. Pero no, no. Eso es muy ingenuo. Porque una mujer siempre antes de perdonarte va a ser un backup del error, ¿no? Porque nunca sabe en qué momento la va a necesitar de vuelta.